El Festival de Ideas 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 a interpretar de una manera certera lo que aparece oscuro por las diferencias culturales. Entonces, en realidad acabaremos en una medicina personalizada, no solo genéticamente, sino también culturalmente. Es decir, porque la cultura es un escalón más en el proceso de significaciones que los seres humanos usan para manejar sus vidas. Pero nadie es idéntico a su cultura. Entonces, la cultura no debe ser el último paso, debe ser de hecho una manera más de acercarnos al individuo y conocerlo. Afortunadamente lo podremos hacer a nivel genético, a nivel cultural y a nivel social. ¿Qué es la cultura? Esa es la gran pregunta del siglo. Hay 280 definiciones de la cultura, una bastante práctica que nosotros usamos es esta. Un sistema compartido de valores, creencias y patrones de comportamiento. Que son la manera que tiene el organismo de manejar a través de símbolos las circunstancias de la vida, crear una identidad, vivir afirmativamente, reproducirse y morirse. Entonces, la cultura no equivale, aunque se ha confundido mucho con raza o etnicidad, no equivale. Estas tienen un contenido teórico o realmente biológico que la cultura misma no lo tiene. Hay que pensar que siempre es un sistema dinámico, que está en evolución. O sea, usted ve a un paciente hispano y no hay un paciente hispano. Hay un ecuadorano, una dominicana, un español, lo que quiera que sea. Dentro de cada subgrupo cultural hay una enorme diversidad. Y esa diversidad es una riqueza evolutiva de la humanidad que debemos aprender. Este es otro gran reto para el siglo XXI. Cómo hacemos una taxonomía de estas ideas para poderlas utilizar, para mejorar la situación de los seres humanos en nuestro planeta. Bien, el fondo de la cuestión es que las culturas tienen que ver con significados. En este sentido, me acuerdo de una anécdota. Voy a beber un piquito de agua, perdón. O sea, la vida humana es, por encima de lo biológico, está lo que significan las cosas, los significados que le damos a lo que nos ocurre. Entonces, hay un pastor protestante que invita al rabino de su iglesia vecina a ir a una pelea donde peleaba un luchador hispano, un boxeador hispano, con otro, que no era hispano, sino que era judío. Lo invita, van allí, entonces el boxeador hispano se presigna. El rabino le pregunta, oye usted, ¿y eso qué significa? Y dice, pues no significa mucho si no sabe boxear. Bien, entonces, son los significados. Y esto lo significa claramente, dice aquí, bueno, el marido probablemente está protestando de la dificultad de entender este cuadro y le dice a la mujer, bueno, si lo pensamos bien, ¿cuál es el significado de ti? ¿Qué significas tú? Es decir, todos los significados están en la mente del significante. Por tanto, cuando uno aborda un fenómeno cultural hay que entenderlo en el contexto en que ese fenómeno cultural se produce y no en el contexto en que nosotros producimos un fenómeno cultural similar. Bien, este es el Hospital Bélvio, ocupa estos cuatro pisos de aquí. Aquí simboliza, pues, el fermento de la gran ciudad, ¿verdad?, donde gente… En el pasillo de entrada al hospital pasan todos los días 10.000 o 12.000 personas y usted puede ver a toda la humanidad allí, blancos, negros, chinos, asiáticos. En un par de días ve usted a toda la humanidad. Y, además, hay que atenderlo. Nosotros nos gastamos tres millones de dólares en servicios de interpretación en el hospital al año. Tres millones de dólares. El 50% de nuestros pacientes son hispanos, de los cuales la mitad son monolingües. Entonces, digamos usted, ¿cómo conduces tú una psicoterapia con un paciente monolingüe? Pues, lo hacemos a través de procedimientos que otro día les diré, ¿no? Entonces, ¿qué son los hispanos? Ahora me voy a enfocar en los hispanos de los Estados Unidos, cuyos desafíos son los que yo conozco mejor, ¿no? Pues, son muchos los hispanos en los Estados Unidos, son muchos. Son más que los españoles en España. La estadística que yo tengo es del año 2000 y había 35 millones. Hoy debe haber alrededor de 50 millones. Como ven ustedes, están mayoritariamente distribuidos en Texas y California, de origen mexicano, en Florida y en Nueva York y en Chicago también. Es decir, urbanos, son migraciones urbanas, aunque ahora empieza una migración de las personas que acceden a estatus de clase media a los suburbios de todo el país. Y entonces, eso va a complicar también la asistencia médica y psiquiátrica, porque en las grandes ciudades hemos logrado dispositivos asistenciales eficaces a través de un activismo político, como nuestra amiga Yulisa nos ha mencionado. Entonces, hay un…, esta diapositiva simplemente la pongo para decir que los españoles somos un 0,3% de los hispanos en los Estados Unidos, pero nos encontramos muy a gusto entre ellos. Entonces, son en general más pobres que el ciudadano medio de los Estados Unidos. Ven ustedes, por ejemplo, el grado superior de educación, solo los cubanos se acercan a la media de los Estados Unidos. Bueno, los puertorriqueños y los mexicanos están bastante por debajo del 30% que es habitual en los Estados Unidos. Tienen un estatus socioeconómico por debajo. Solamente los cubanos también, que son una inmigración de clase media y tardía, se acercan a los 42.000 dólares, con los demás bastante por debajo de esa cifra. Miren ustedes la cifra de pobreza. Solamente el 7% de los llamados blancos no hispanos están por debajo del umbral de población, mientras que el 23% de los hispanos están por debajo. Entonces, en general, son más pobres, por tanto, menos educados, y están más enfermos y más tristes, es decir, padecen más depresión que la población en general. Pero, la historia no se acaba ahí. ¿Ven ustedes? Esto es el porcentaje de la población con diabetes, por ejemplo, ¿no? Los blancos 12%, los hispanos entre 15 y 26%. Un gran problema en la comunidad hispana al que estamos tratando de dar solución, ¿no? Esto es el SIDA, el síndrome de SIDA, también cifras más altas en los hispanos que en los blancos. Depresión, cifras más altas en los hispanos que en todos los demás grupos. Entonces, estamos tristes y miserables, pero queremos vivir, y vivimos más que los demás. Es decir, los hispanos viven 70 los hombres, 83 las mujeres, y los blancos y los afroamericanos viven menos que los hispanos. ¿Por qué es eso así? Porque se da lo que nosotros llamamos, yo que soy uno de los pocos investigadores que fuerza a este modelo, la llamada paradoja hispana. Es decir, ¿cuál es la paradoja hispana? Pues que, a pesar de la pobreza, de los recursos educativos, etcétera, los índices de salud de los hispanos recientemente inmigrados a los Estados Unidos son mejores que los de la segunda generación. Es decir, que el precio que uno paga por inmigrar es una pérdida notable de los índices de salud. Entonces, ¿eso se puede prevenir? Por supuesto, si se quiere prevenir, y entonces nosotros estamos tratando de influir los programas gubernamentales para incidir en ese problema. ¿Por qué esos factores de protección? Bueno, hoy se ha demostrado que la llamada dieta mediterránea, ¿verdad?, protege de los problemas de diabetes y problemas cardiovasculares. Entonces, existe también una dieta mediterránea que también protege de la depresión a través de… que incluye factores como, digamos, aceites muy saludables como el omega-3 y otros, vitamina B6, ácido fólico, que protege de la depresión en las poblaciones hispanas. Hoy salía en el periódico esta noticia también, ¿no? Yo creo, además, que hay una dieta mediterránea emocional que protege a la gente, y le voy a decir cuál es, y me gustaría promoverla, ¿no? Ya le digo, la primera generación tiene mejor perfil de salud y, además, los hijos nacidos tienen mejor peso y más sobrevivencia que los de sus hijos, el gran precio de la inmigración. Entonces, ¿cuál es la paradoja hispana y cuál es la dieta mediterránea emocional? Pues, dieta, afecto y apoyo social y expresión del afecto. Está demostrado que expresar con frecuencia manifestaciones simples de afecto generan endorfinas, regulan la inestabilidad cerebral y tienen muchos efectos saludables. La aceptación de la adversidad, que en los países anglosajones no existe, y crea enormes… o sea, crea una población sin límites, ¿no? Que aspiran a más. ¿Usted qué quiere? Más. Muy malo para la salud. La aceptación de la adversidad, el mantenimiento de la cohesión familiar, a pesar de las enormes dificultades con las que Julissa nos ha confrontado hace unos momentos, la adherencia a valores trascendentales. Cualquiera que sea en esto, pero el admitir que hay algo que es más importante que el propio ser, también es bueno para la salud. Bien, entonces, además de todo esto, ¿qué se puede hacer concretamente para mejorar…? El siglo XXI nos va a confrontar a todos que tenemos que adquirir competencia cultural, no solo clínicamente, sino geopolíticamente, cuando los gobiernos se relacionan con los inmigrantes, el proceso político tormentoso tiene que realizarse con otros parámetros y postulados que los que se aplican en comunidades homogéneas, porque hay que aceptar la diversidad y crear mecanismos de integración nuevos, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la competencia cultural? Pues, perdón, una serie de actitudes, conocimientos y capacidades terapéuticas. De estas tres cosas, la más difícil de enseñar y probablemente la más importante es las actitudes. ¿Por qué? Quiere decir, hemos vivido 20 siglos anclados etnocétricamente en los postulados de nuestra cultura, digamos, y un poquitín narcisísticamente, o sea, todos creemos que nuestra cultura es la mejor. Bueno, y está bien que uno crea eso, es la mejor para usted, pero ese paso de universalizar, que por tanto, si es buena para mí, es buena para todo el mundo, es lo que hay que abandonar y buscar alternativas. Entonces, ¿qué hay que aceptar? Pues hay que aceptar que las diferencias, las diferencias, las diferencias de valores, la diferencia en estilos de comunicación, y hay que entender, en mi caso, al enfermo, a través de estilos comunicativos muy distintos. Cuando yo trato con enfermos asiáticos, su manera de comunicarse es muchísimo, muy diferente, muy diferente, desde la expresión de la cara, la semántica de la expresión de la cara, a la respuesta a contenidos emocionales, a lo que reprimen, a lo que no reprimen, a lo que dan paso fácilmente, ¿no? Hay que entender el significado del comportamiento de su paciente en su contexto cultural. Bien, también se trata de ciertos conocimientos, hay que saber un poquitín cuál es la estructura básica de la cultura en la que estamos funcionando, hay que entender, cada cultura genera, digamos, unos síndromes de estrés distintos. Yo me acuerdo, por ejemplo, mis tías, ¿no? Cuando yo crecía, era un niño, mis tías se tomaban todas, yo tenía muchísimas, grandes cantidades de optalidón. ¿Por qué? Pues probablemente con síndromes depresivos modestos, ¿verdad? Mujeres de edad media, sus hijos empezaban a hacerse independientes, el síndrome del nido vacío, optalidón, el optalidón desapareció de la farmacia española, afortunadamente porque tenía demasiado contenido en barbitúrico, pero después estaba el síndrome del próstata, el síndrome… Cada grupo social y grupo étnico tiene una manera de expresar síntomas todavía no constituidos en enfermedades clásicas, ¿no? Hay que entenderlos, hay que entenderlos, hay que entender que cuando, digamos, muchas poblaciones expresan somáticamente síndromes depresivos y hay que tratarlos, no decir, ah, señora, usted no tiene nada, o señor, usted no tiene nada. La palabra usted no tiene nada debe erradicarse del vocabulario de los médicos. Hay que conocer los recursos formales e informales que cada comunidad usa para ayudar a sus miembros. Por ejemplo, el 60 o el 70% de los enfermos hispanos de la ciudad de Nueva York consultan a espiritistas, antes que al psiquiatra, por supuesto, y usan, y los chinos también, cantidades enormes de hierbas con potencial medicinal que alteran gravemente el metabolismo de las medicinas que le administra el médico. Si uno no sabe qué está tomando ese paciente, pues está usted navegando a ciegas. Entonces, ¿cuál es el conflicto de civilizaciones entre los anglos y los hispanos? Pues, hay que volverse a los griegos y con esto termino. Los griegos entendieron que hay dos maneras de enfrentarse a la vida, bueno, hay muchas más, pero en fin, se pueden reducir a dos, como los diez mandamientos, ¿no? Una, la manera apolónica, la búsqueda del ideal, la búsqueda de la racionalidad fría. Los anglosajones han destacado en esta manera de ver la vida, ¿no? Otra, la manera dionísica de ver, es decir, relacionarse con la vida como experiencia y vivencia y absorberla y vivirla, ¿no? En su contrariedad, en sus contradicciones, en su, digamos, fervor, ¿no? Apolo es el dios del ideal y la búsqueda de la belleza absoluta, del absoluto. Mala cosa para vivir la vida, en absoluto, ¿eh? Buena para orientarla, pero no para vivirla, ¿no? Entonces, Dionisios es el dios del vino, las fiestas, los festivales comunitarios, es el dios del éxtasis y de la comunidad. Se puede, y yo he constatado en la ciudad de Nueva York, cuando yo llegué a Nueva York, en el año 1970, era la ciudad más aburrida del mundo. A las nueve de la noche no había nadie en la calle. ¿Vaya usted a Nueva York hoy? Bueno, está lleno de españoles, entre otras cosas, pero en fin. Los que van constatan que si usted se va al Chelsea a las tres de la mañana, está aquello como las procesiones de Semana Santa en Sevilla. Un hervidero de gente en la calle. Eso, el cambio de la calidad de la comida, el cambio de la calidad de la música y el afecto que los neoyorquinos, con sus limitaciones, van cada vez más progresando, es una contribución de los hispanos a la cultura de los Estados Unidos. Con esto termino. Estas son las ideas que necesitamos para el siglo XXI y gracias por darme la oportunidad de participar en el diálogo. Gracias.